El entrenador de un equipo tiene que estar por encima de los caprichos y exigencias del público, pero la norma no parece estar escrita para Antí. El yugoslavo consiguió que Chilaber lanzase el penalti, el arquero lo convirtió y al saque de centro vio batido a su meta. Antí tuvo suerte que el encuentro ya estaba prácticamente concluido, pero su figolidad pudo costarle muy cara al Zaragoza. Antí tiene que aprender a diferenciar las pachangas de un encuentro de competición. Fue una jugada que sin duda marca la época. Encuentros como el de esta jornada fomentan las reuniones familiares en torno al siempre agradecido calefactor. En la Romareda se esperaba mucho más de los dos grandes eliminados de la Copa del Rey, Zaragoza y Real Sociedad. Bronat ha marcado un estilo propio en el conjunto de Monostiaque. Sus líneas, flexibles como pliegues de acordeón, mañataron al Zaragoza que apenas llegaba al área de González y siempre como producto de contragolpes. El suel se hace de aquello esférico, Sinacorza hace la pariente. Liguera ha recibido el balón, corre la banda derecha y su centro hacia el punto de penalti finalizará en corte. Al saque de esquina se organizará un amelé con remates de señor y Juanito que el colegiado anuló por falta previa. La Real anduvo despierta tanto en defensa como en ataque. Menchaca rematará con la izquierda y Chilaber detiene sin dificultades. Los hombres de Bronat intentaron decantar la balanza a su favor poco antes del descanso. Hoy Poechea controla este globo, pisa el área después de cifarse de su marcador, Chilaber sale a la desesperada e Iboa estrella el cuero en el lateral de la red. Suspiros de alivio en los graderíos. Dos minutos después de nuevo remata Iboa y el balón se perderá junto al poste. Eso sí, bajo la atenta mirada de Chilaber. Con esta jugada el público llegó al merecido descanso. La segunda mitad descubrió como si hubiesen colocado sobre el césped un inmenso papel de calma. La primera jugada con cierto peligro llegó en el punto 15 con este pase en profundidad de Higuera que González detiene con la mano. A Can Ferbero le costó la calcina amarilla por parar el balón fuera del área. No hubo protestas. Cuatro minutos después el público silhuantí por sustituir a Vizcaíno y dejar en juego al inoperante Siracov. Una muestra de su tarde a fiaga vino en esta jugada cuando el búlgaro hizo lo más difícil y al final se dejó escapar el balón. Pitos hacia Siracov que se tornaron en ovaciones en el minuto 34. Lamentos del jugador búlgaro. El sué se interna entre dos defensores, centra desde la línea de fondo y Siracov con un ovus estrella el balón en las mallas. El búlgaro calmó las iras del respetable con este soberbio gol. Y ahora fíjense porque van a ver la fibrilidad del atalto. Después de los cuidados abrazos de alegría durante el calco conseguido. Se saca la falta. Pardeza centra. Siracov remata y Borriff corta la trayectoria. Colama. Penal. El público exige que lo lance Chilabert y Antic permite la verbena cuando el marcador reflejaba el exiguo 1-0. Chilabert convierte el lanzamiento como un consumado especialista. Vemos la puntería de Chilabert. Imparable. Al saque de centro, Colcoechea aprovecha que el paraguayo está todavía celebrando el tanto para batir su desguarnecida portería. Este es el momento. Esta forma acabó el encuentro con un inaudito final. Ahora la responsabilidad recae sobre la directiva si está dispuesta o no a trucar el test de Larromareda por una carpa de ciclo. Después del 1-0 ha llegado la jugada del penalti y el revuelo en los últimos instantes. En principio parecía que ibas a lanzar tú la pena máxima. ¿Qué ha ocurrido para que finalmente haya sido Chilabert? El entrenador es el que manda, ¿no? Es la petición del público, creo, porque todo el mundo estaba que lo tirara a él y lo ha lanzado Chilabert y lo ha convertido. ¿No ha sido muy comprometido por la posición, portero Chilabert y porque solo se ganaba 1-0? Ese es el riesgo que corres, ¿no? Que luego te pueden hacer un gol y ellos sacan rápido y tú no los puedes destruir, a no ser que vayas con la mano a buscar el balón. Pero es difícil, ¿no? O sea, es un riesgo que corres. ¿Pero era necesario ese riesgo? ¿No había ningún otro jugador capacitado para lanzar? Habemos 11 en el campo, los 11 están capacitados para tirar. Me pasa que nada, oye, el entrenador ha dicho este y este va, y con toda la confianza del mundo. Luego en la jugada del gol visitante, vosotros prácticamente os ha cogido festejando el tanto de Chilabert. Sí, nos cogió yendo cada uno a su sitio, ¿no? Nos vi en su sitio a Chilabert corriendo para la puerta y la verdad que nos sorprendió a todos. En los últimos minutos han ocurrido cosas bastante extrañas en un campo de fútbol, ¿no? ¿No, José María? Pues sí, desde tirar Chilabert el penalti a luego encajar. Pero yo creo que ha sido todo dentro de la legalidad. O sea, creo que ellos estaban todos en su terreno de juego y, bueno, nosotros hemos sacado. Hoy con la pegado francamente bien y el problema es también que Chilabert ha ido despacio. Yo no se esperaba que nosotros sacásemos tan rápido. ¿Tú piensas que puede ser una frivolidad que un portero lance los penaltis por el riesgo que entraña, lógicamente? Yo creo que sí. Yo creo que sí, vaya. Lo que pasa es que me supongo que Radominanti se habrá decidido, quizá por los penaltis del otro día en la Copa, pero creo que el Zaragoza tiene jugadores de gran categoría y de gran calidad como para atinar el penaltis. En caso de Señor, Juanito, Pardeza, Higuera, no sé, pero es un tema que no me incumbe.